Corporación Cultural San Javier de Loncomilla informa, jueves 19 de mayo, 19.30 horas, teatro, diario de un loco, monólogo con el destacado actor chileno Miguel Ángel Bravo, premio Apes y Altasor, viernes 20 de mayo, 19.30 horas, música, décimo encuentro nacional de acordeonistas, organiza Agrupación Cultural Inapilén, entrada liberada, invita y produce Corporación Cultural San Javier de Loncomilla, financia ilustre Municipalidad de San Javier.